Crono.gg, un juego cada día a un precio increíble, link en la descripción, muchas gracias. No son las mejores del mundo en cuanto a velocidad, aceleración ni peso, evidentemente es un bebé, pero sí tiene bastante manejo y agarre, o sea que, bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve, ¿no? Esta combinación, vamos a ver en qué circuito. Qué raro que la gente no haya botado el parque acuático con lo que mola ese mapa, tío, pero bueno, ha salido Disco Estadio, que ya sabéis que es un clásico que sale bastantes veces y estamos jugando, por supuesto, en regional, chicos. Espero que os lo paséis muy, pero que muy bien y como siempre digo, si os gusta, manid arriba, por favor, al vídeo, echamos un saco, me gusta y dejadme en los comentarios, chicos, qué os ha parecido. Vamos a ver qué tal. Vamos para allá, nos pasamos las dos pantallas de Kirby. Han dado gratis Ratchet & Clank. Guay que tengo... Ratchet & Clank siempre los he tenido pendientes, la verdad, es una saga que no he jugado prácticamente nada. Me acuerdo del Clank este, ¿no? Ah, no, era el Daxter, calla, 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 de la PSP, no me hagas ni caso. Tendría que rescatar a Jack, me acuerdo. Vamos para allá. Cuidado, Jack & Daxter y Ratchet & Clank son dos sagas que apenas he tocado, realmente, y todo el mundo me las ha recomendado. Como sabéis que me gustan los plataformas y encima tiene como rollo Shooter y demás también. Bueno, no lo sé, la verdad es que plataformas en este canal... No sé, no sé. Es la versión de... Es el de Play 4, el último que sacaron. Es como un remake del 1 y algo. O sea, que es que viene del 1, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé. Guiño, guiño, codo, codo. O sea, ¿qué tal? ¿Os molaría? Dejándolo en los comentarios. Porque además sería mi primer run, realmente. ¡Uy, qué poquito! Aquí no extraña Marza. Marza, porque cuando lo pones con TH es como Marza, ¿no? Bueno, es Marza también. Vamos para allá. Pues Marza también le gusta escribirlo así, que también puede ser, ¿no? Hay un poquito ahí... O está registrado de tal forma. ¿Cuántas cosas estamos diciendo en un momentito, eh? ¡Eh! ¿Por qué me hace esos choques tan raros? ¡Qué raro, tío! Realmente no le he tirado. ¡Vámonos! Un poquito como empanada de la vida. Y esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. ¡Madre mía! Estoy en plan, pero monger de laverno, ¿eh? Me gusta mucho cómo va el control, pero estoy jugando súper mal, tío. ¡Dame algo, por favor! A ver si tienes que lanzar un rayo, una cosita ahí, pero bien maja, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Por lo menos! ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! En el último mili, 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 segundito, ¿eh? En el último mili, 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 mili. ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Madre mía, cómo me ha adelantado si estaba... No me lo puedo creer, me va a golpear eso, tío. No me lo puedo creer. Debería habermelo guardado, ¿eh? O menos mal. Bueno, tercera posición. Ni tan mal. Nos habíamos colocado en primera posición así, pero en plan... ¡Súper rápido, tío! En fin. Es lo que hay. Hemos quedado en tercera posición, que no está nada mal. La verdad es que la composición va muy, pero que muy bien. Quizás debería haberme guardado esa bomba. Tampoco si se hubiese conseguido mucho porque estábamos muy, 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 muy cerca. Pero sí que es verdad que podría haber quedado a lo mejor en segunda posición debido a ese caparazón rojo que me han lanzado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. La verdad es que estoy bastante contento. Así que es verdad que me ha extrañado bastante como me ha adelantado... Marta, o Marta, Marta, y punto. No sé. Me he quedado ahí un poco como... ¿Sabes? Pero bueno, no está mal. Me acabo de fijar en el mí este que tiene el pelo, que es así con el de piel negra. Pelo como verdoso, ¿verdad? Está ahí como súper pequeñito en los ojos y en la nariz todo. En fin. Vamos directamente para allá, chicos. A ver qué tal. Ruta al lazo. Cataratas. Random. ¿Por qué me ve? No sé. Vamos allá. Va a salir Cataratas. Vale. En Espejo 150. Bueno, Cataratas. Pues qué mágico. ¿Por qué lo he llamado Cataratas? Me acabo de acordar ahora mismo de un mapa que me gustaba mucho del de la Wii. Que empezabas como una montaña, había muchos saltos. Y luego te metías por un tubo de agua en la segunda mitad del mapa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustaba mucho ese mapa. Tiene una zona de cuevas, si no recuerdo mal. O una zona de enúfares antes de llegar a esa zona que os comento. Creo recordar que era algo así. No me hagáis mucho caso, pero tengo ese recuerdo. La verdad. Estoy hoy particularmente emocionado porque acabo de volver... De una tienda de Airsoft llevo como un par de años queriendo meterme en el Airsoft. Pero bueno, entre temas económicos ya sabes que estoy ahorrando y demás para el piso. Y demás que eso es tribordial para mí. Pero bueno, he venido a una tienda y me he pillado mi primera réplica. Y estoy un poquito contento, no sé. Me hace ilusión. Tengo unas ganas de que llegue. Y eso es que todavía no tengo ni la licencia. Que tengo que ir a hacérmela y demás. En fin. La buena burocracia. Lo típico. Tengo que ir a hacerme... Pues como cuando haces un carnet de conducir. El psicotécnico y todas estas paraferrales. En fin. No sé, pero estoy muy contento, tío. Me hace mucha ilusión porque tenía muchísimas ganas. Llegaron dos años ahí. Y hoy estoy... Un hermano también que he estado probando. El Airsoft para que uno lo sepa es un deporte, ¿vale? En plan rollo paintball, pero más rollo militar y demás. Me mola a mí mucho todo ese rollo. En plan ahí... Mercenario puro y duro, ¿eh? Forever alone. Pero bueno, tengo ganas de conocer gente también, ¿no? En plan ahí para jugar y... No sé, me apetece un montonazo. Pero un montonazo. No te lo puedes imaginar, en serio. Y estoy ilusionado. He estado una hora en la tienda preguntando de todo. Probando. No sé. Tengo muchas ganas. Muchas, muchas, muchas ganas. Venga. Me gusta mucho esta combinación, ¿eh? Me acabo de dar cuenta de que tengo el volumen extremadamente bajo. Pero bueno. Vosotros lo escucharéis bien. No os preocupéis, chavales. Qué picor de nariz, macho. Vamos a pillar esto, pero bien. Como está mandado. ¡Qué protección! ¡Oh! Pues menos mal que se ha chocado. Menos mal porque tenía el triple caparazón, tío. Menos mal que se ha chocado. Menos mal, en serio. ¡Uh! ¡Ja, ja! Ahí estamos. Segunda posición. Oye, están jugando muy bien, ¿eh? Me gusta mucho la combinación. Y es bastante competente. Mola. Mola mucho eso, la verdad. Está guay. Circuito Mario me apetece, la verdad. De los que han salido, me apetece el Circuito Mario. ¡Let's go! ¡Ja, ja! Didi, tío. Didi. Didi, 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 didi. Ah, me apetece un mogollón, tío. Venga, let's go. Ojalá salga. Ojalá salga. Ojalá salga. Ojalá salga. O sea, además estoy sin dormir, ¿eh? No he podido pegar. Ojo, llevo un par de días. Un par de noches que no he podido dormir. Estoy literalmente sin dormir desde ayer. Y ahora en una... En un par de horas exactas... Me voy al gimnasio. Al rico boxeo. ¡Qué bien! Vosotros estaréis viendo esto cuando ya habré llegado. A lo mejor cuando estéis viendo esto vosotros... Yo estoy dormido. Echándome una siesta o algo porque estaré medio groggy. Bueno, no lo sé. Vete a saber. ¡Vete a saber, amigo! ¿Otra vez ha salido esto? ¡Otra vez! Bueno, pues nada, chicos. El... El vídeo de disco estadio. ¿Por qué no? Y por qué no ha querido salir tres veces. Que si no, también. ¿Sabes? Vamos a ver si podemos remediar un poquito. O por el contrario... ¡Oh, Dios! ¡Qué picor de hombro! Ahora mismo. Esto no se hace... ¡Ah! Ahora. ¡Ah! Con el pequeño me rebota así, tío. Mal, mal. Muy mal, ¿eh? Eso no se hace. Vamos a tocar las rices a alguien. Toma. ¿What? ¡Qué falso, tío! Estamos en regional. Estas cosas no deberían pasar, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, sí que... Bueno, no pasa nada de milagro. Vamos a no perder la inercia. ¡Madre mía el del boomerang! Que está... ¡Dios! ¡Qué picor de espalda, tío! ¿Te has dado cuenta que se ha colocado el boomerang? Dios, ha chocado con el escenario que estaba... Con este, precisamente. Y se ha... Como recolocado, ¿sabes? Tío, no me gusta... No me hagas eso, Don Kikor, hombre. ¡Carlas! Eso no se hace, ¿eh? A lo mejor me os voy a ir... Un poco de protección. Esa moneda que estaba flotando. Lo habéis visto, ¿no? Muy ricamente. Vamos a pillar monitas. Ahí estamos. Todo lo que sí. Un cara... ¿What? ¿Un cara 10? ¿Un canadiense? Me acabo de dar cuenta, te lo juro, ¿eh? ¿Qué hace un canadiense aquí, tío? En regional. Hola, amiguitos míos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme un poquito las falsedades del universo. ¿Qué se le ha pasado que me solía pasar a mí? ¡Uy! ¡Qué maravilla esto! ¿Por qué no ha querido? Básicamente. ¡Madre del amor hermoso! ¿En serio, tío? ¿Pero qué es esto? Aquí va cuarto. Y yo que me entero ahora, ¿sabes? Pues, pues, cuarto. ¡Y yo pensaba que iba primero, tío! Te lo juro, no estaba mirando en ningún momento la posición en la que estaba. En ningún momento, tío. Yo todo flipado de la vida. Guau. Triple Z, doble Z, reina. Digo, hasta, tío, tomamos saco. Pues no. Cuarta posición. No ha estado nada mal. Ha salido dos veces Disco Estadio. Y hemos quedado bastante bien. Chicos, espero que os hayáis pasado muy, pero que muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo de té muy grande. Nos vemos en el primer canal y en el canal de tweets. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!